Salud Creía que me amabas, creía que adorabas Este amor tan puro que tenemos tú y yo Mi mano fue ayer, mi mano fue a amar Y solo tú jugabas con mi corazón Pero te quiero, te quiero, te quiero mucho más que ayer Pero te quiero, te quiero, te quiero mucho más que ayer Y no te puedo yo, te quiero Te quiero, te quiero mucho más que ayer Y no te quiero, te quiero, te quiero mucho más que ayer Y no te puedo yo, te quiero mucho más que ayer Y no te puedo yo, te quiero ¡Salud! ¡Vamos, salud! Para María Yadayker Felicidades en la zona especial ¡Vamos, salud! ¡Sí! Felicidades en la zona especial 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 ¡Vamos, salud! Home, hay una familia especial Realicidades en la zona especial Felicidades en la zona especial No te creí, sincera y buena, que solo era demostrar moned Que me caí, mujer, que me caíste, ya ves Yo no me fui a hablarte de mi amor, solo debemos ser mi billetera Te me caíste, mujer, te me caíste, ya ves Yo te creí, sincera y buena, que solo era demostrar moned Que me caíste, mujer, que me caíste, ya ves Yo no me fui a hablarte de mi amor, solo debemos ser mi billetera Mi amor Seguí de pared y los reyes del ritmo, a seguir gozando en esta noche Seguí de pared y los reyes del ritmo, a seguir gozando en esta noche Yo, muero por ti Si es con amor, ya ni de mí Quiero pintar de tu corazón, darte por mí Quiero pintar de tu corazón, darte por mí Tú es mentiras, lo que dijero, que no engañabas Te juro, nunca te mentí Y ahora Pon el techo y no por amor Tú estás con él Pon el techo y no por amor Te vas a casar Salud Salud muy especial para Gloria Paz Salud Pon el techo y no por amor Te vas a casar Pon el techo y no por amor Un beso cariño para Gloria Paz Que me da cantante tofiana Lo hace con mi vida Por qué mi amor Te dejaste de mí Te dejándome Te hice ya El alma triste El corazón en mil pedazos Ahora estoy aquí Perdando el amor Te dejando el amor Te dejando el amor Y el alma herida Aquellos besos me robó No sé por qué Porque el amor Me voy a decir, decirme nada Te dejando solo Y me trillaste A mí, mi amor No sé por qué Porque ella se fue Ahora ya no tengo a nadie Tú fuiste mala Conmigo mala Dime por qué No sé por qué No sé por qué Te dejaste de mí Te cuente sin decirme nada Te dejando solo Te dejaste de mí Y me trillaste A mí, mi amor No sé por qué Porque ella se fue Ahora ya no te duele bien Tú fuiste mala Conmigo mala Dime por qué Muchísimas gracias Se quedan compañeros Y se ríen de ritmo Buenas profesiones Seguimos Toma Muchas gracias Se quedan compañeros Y se ríen de ritmo Salud Vamos a salto Con Luis Amor Extraño tu beso Amor Su conocido estar Amor Espero que te queso Te recuerdo Y me pongo a llorar Dime cuando vuelve Alivia mi agonía Mira que sin ti No existe alegría Amor 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 Mi amor día, mira que sin ti no existe alegría, amor mío vuelve, tú llenas mi vida, esa soledad cada vez es más fría. Seguimos, seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos, cintura, jamás podré olvidar la noche que te besé. Escucha. Esas son cosas que pasan y es el tiempo que después irá. Tú fuiste buena al pensar que yo a ti te amo, vaya, esas son cosas que pasan y es el tiempo que después irá. No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí. Si no eras para mí, el mundo gira y gira, y cuando iré llego, quizás nos encontremos. Entonces tú sabrás la vida y esos sueños, en donde hay que sueñar, podrás olvidar el comienzo mar. Jamás podré olvidar la noche que te besé, esas son cosas que pasan y es el tiempo que después irá. Es el tiempo que después irá. Amor. No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí. Si no eras para mí, el mundo gira y gira, y cuando iré llego, quizás nos encontremos. Entonces tú sabrás la vida y esos sueños, en donde al despertar, mientras al final el comienzo mar. Jamás podré olvidar la noche que te besé, esas son cosas que pasan y es el tiempo que después irá. Es el tiempo que después irá. Oye. Yo no sé por qué me desginاؤla. gira. Cintura ¡Vamos María! ¡Vamos María! ¡Vamos! Se quedan con Malé y los reyes del ritmo en esa noche especial